Aunque no lo crean, una pregunta extremadamente frecuente que recibo es ¿Cómo desbloqueo los demás mapas de Black Ops 2 Gaming? Porque solamente me aparece Transit. Bueno muchachos, no hay que meter ningún código a los GTAs, sino que tienes que comprar los mapas restantes, Lightrise, Mob, Buried y Origins. Esto es metiéndote a la tienda dentro del juego, o directamente a la tienda de PlayStation o Xbox. Por supuesto que si no tienes conexión en línea, no vas a poder comprar nunca los DLC, así que quizás por esto también hay mucha gente que nunca se da cuenta de cómo conseguirlos. Ahora sí, me despido y espero que les haya servido, compartan el corto y hasta un siguiente, adiós.